h primera habilidad avarach lanza un ataque en abanico que causa ralentización del 60% de activa su pasiva si su pasiva también trabaja con stax igual que audus y cecilio esta se puede emplear atacando cualquier bicho de la jungla en serio cualquier bicho creeps minions hasta héroes enemigos la trotuda de lord todos se activan después de alcanzar los 16 stax el empezará al pisotón exigido su fuerza aumentada y why you bully me barat lanza misiles y atrae al enemigo y los dejas estuneado por un segundo ultimate barat entra en un caso y ingiere a su amigo el designado luego lo deja cegado por dos segundos mientras la tiene busca y lo puede tirar a su dirección si lo tienes en un muro lo puede ser estuneado por un segundo igual si lanzas tu enemigo hacia otro enemigo te dejas estuneado los dos por un segundo y el hechizo por padrillo recomendado para esto y ya está está listo para el campo de batalla easy